A veces la muerte vida Y la vida muerte A veces te sueño Y a veces te quiero A veces cada decisión es un infierno Y a veces necesito Silencio ¿Qué sientes cuando le haces daño a alguien? Y ese alguien eres tú mismo Ahora está perfecto Vamos a hacerlo Vamos a hacer el este, ¿vale? Venga Si quieres saber de esto Yo grabo Un segundito Esperad, esperad 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 ¿Qué es la acción? Es así Sí, pero un poquito más despacio Es así Sí, pero levantarla un poquito más Vale Dejo que ir a Sila Que me ha venido a ti ¡Ah, qué bonito! Pero como la van a arrastrar Yo diga, tenéis que ir a mi paso Porque O yo ir a vuestro paso Esperad Una Está grabando, ¿vale? Venga Yo no tengo paso Pero más está grabando ¿Para qué está grabando? Venga Pero mirad pa'lante No miréis pa' atrás Pues si está grabando La pértiga Interpretamelo Veo la pértiga Veo la pértiga Esa pedazo de sombra, tío Vale Es que sí A acción Si no, la vamos a grabar varias veces A acción A acción digo yo, cabrón A acción ¿Qué puerta es eso? No, no, no